Bueno, lo habíamos anticipado, le damos la bienvenida al licenciado Santiago Pistones, psicólogo él, para charlar, bueno, qué es lo que sucede en épocas de elecciones, ¿no? ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. ¿Cómo andan? Buenas tardes, bien, bien. ¿Nos viene bien un psicólogo? Sí, totalmente, definitivamente. Sí, puede colaborar en tiempos de elecciones. Totalmente. ¿Y en no tiempos de elecciones también? Sí, en general, es para todo el mundo en cualquier contexto. Viste, siempre te preguntamos por el tema crisis y cómo afecta, pero ¿afecta las elecciones? ¿Afecta, ustedes perciben que hay, no sé, un caudal de emociones más fuerte, más allá de los candidatos, obviamente, que lo viven de una manera particular? Sí, en sí mismo, como motivo de consulta, nadie va a venir a decirte, vengo porque tengo incertidumbre de las elecciones, salvo que estén dentro de la política y que vengan porque se sienten estresados. Lo que sí es cierto que influye y mucho es la incertidumbre. Sí, eso me parece que es una de las variables más fuertes que puede tener la población. Hace muchos años, bueno, un psicólogo planteó una teoría que se llama intolerancia a la incertidumbre, que él postulaba que era como uno de los síntomas principales que tiene la gente para tener trastornos de ansiedad y la verdad que no se equivocó. O sea, cuando vos no tenés certezas de algo... De lo que sea, en el plano que sea, en el amor, en el dinero... Cuando uno hace una teoría se trata de aplicar a todos los contextos, en el amor, en el trabajo, ahora con el tema de la política o de las elecciones. Cuando la mente no tiene una certeza, algo que vos digas, bueno, esto es así, aparece ansiedad porque aparece intolerancia a la incertidumbre. Las personas que tienen poca tolerancia a la incertidumbre son las que más posibilidades tienen de tener un trastorno de ansiedad y pasarla mal. Acá con el tema, en este caso, de las elecciones o cualquier cosa, como no hay certeza, levanta mucho el nivel de malestar emocional. Ahora, mira, en contraposición también a esta teoría, digo, se ha estudiado que en países donde hay una seguridad jurídica y de trabajo, de política, la persona pasa a tener una depresión por falta de incentivos y de cosas que la hagan crecer. Es depende del contexto, básicamente. También tiene que ver que de acuerdo en el lugar donde vos estás, que sea lo significativo, entonces va a ser que vos te sientas en amenaza o te sientas como en depresión, que tiene que ver más con una sensación de fracaso, de inutilidad. Pero sí, los contextos colaboran un montón. La otra vuelta, también lo hablábamos acá, de que Argentina salió como el país más infeliz del mundo, Argentina, España y Rusia, que tiene que ver con, principalmente por esto, no tener ninguna certeza. No tenemos mucha certidumbre de lo que va a pasar y eso genera malestar. Y genera malestar generalmente a la población que es vulnerable de poder tener emociones negativas. Yo hace un rato venía caminando y me crucé a alguien que conozco, había estado acá en el banco tratando de comprar moneda extranjera y no le habían vendido. El nivel de drama psíquico por un evento es como que supera mucho a la situación. ¿Por qué? Porque una persona que no tenga trastorno de ansiedad va a tratar de cerrar la preocupación y esperar hasta mañana. Yo creo que todo el día va a estar generándose como toda una roja, como que sería como que quiebra bolestrito, una cosa así. Pero tiene que ver en una variable que es personal, o sea, lo que va a colaborar más es la variable tuya como persona, que la genética influye fuerte, más aprendizaje. ¿Y cómo se hace para, digo, ya uno nace así o es el comportamiento que se va cambiando, digo, para ser más relajada, más segura, para decir, bueno, época de crisis es momento de oportunidad. ¿Mi cabeza soy más creativa o valoro más lo chiquito, mi familia, mi lugarcito? ¿Por qué no todos podemos valorar lo chiquito? La genética pesa mucho. ¿La genética? La genética pesa mucho y con los años de las investigaciones le están dando como mucho más bolilla a lo que viene con nosotros, que es la predisposición. Después tenés la genética, algunos hablan del 40%, de lo que puede llegar a impactar en mucho. O sea, que te criás en una casa con unos padres que son todos para abajo. Ese es el contexto. Todo mal, todo mal. Y tenés como más chances de... También es cierto que vos podés tener genética, más un ambiente así como invalidante, padres medios depresivos o que se estén criticando todo el tiempo, y vos, por variables tuyas personales, podés salir adelante. Pero bueno, a nivel estadístico, si no te acompaña la genética y no te acompaña el contexto, estás en un problema. ¿Y si no sabés solicitar ayuda? Estaría dentro de los factores de vulnerabilidad de las personas, aquellas que sintiéndose mal, la forma de solucionarlo no es pidiendo ayuda. También estaría como aprendizaje de esto que dice Cecilia del ambiente. Cuando vos sos chiquitito y te pasa algo, vos has intentado pedir ayuda a tu contexto, que son tus padres, y tus padres han respondido de una forma que no ha sido efectiva. Y cuando vos vas creciendo, podés notar que... o temer de que respondan igual que respondieron tus padres. Entonces vas no teniendo interacciones para buscar ayuda. Interesante. Sigamos charlando en el próximo bloque. Empezamos a hablar de las elecciones, y digamos, cómo influye esto en la emoción. Claro. Los trastornos que produce la ansiedad por la incertidumbre. Yo le quiero preguntar, ¿incertidumbre tiene la gente? Para saber quién va a ganar, incertidumbre por qué es lo que va a pasar, y bueno, ¿cómo buscamos soluciones a todo esto? Exactamente. ¿Y qué pasa con aquellas personas que son fanáticas? Con el fanatismo puesto, y después ese fanatismo no se da como quieren, que es lo que pasa también con esas personas, ¿no? Sí, para tener fanatismo, ya sea la política, fútbol, o lo que sea, lo que importa es el estilo de personalidad. Sigamos en el próximo bloque, que eso es un tema muy interesante, y cómo por ahí influye nuestra mente para que cuando estamos cerrados en algo, por más que nos den argumentos en contrario, sigamos pensando de la misma manera. Charlamos en el próximo bloque de esto. Está Santiago Pistone con nosotros. Ya venimos. Ahí estamos. Seguimos con el licenciado Santiago Pistone hablando de emociones, el tema de las elecciones, cómo modifican estas cuestiones, ¿no? Hablaba de la incertidumbre, el licenciado Pistone. ¿Incertidumbre a qué? A saber quién gana, a ver quién gana, qué va a pasar después, ¿incertidumbre a qué, Santiago? Generalmente lo que tiene que ver con incertidumbre es, habría que buscar dentro de esa persona qué variables le tiene miedo, pero la incertidumbre siempre está relacionada con el miedo, con una amenaza, con algún peligro. La mayoría, cuando, esto es en general, pero todos están como relacionados con lo mismo. La incertidumbre, siempre hay un tema, o sea, para Dugas, que es el que planteó la teoría de la incertidumbre, dice que la gente se preocupa, ¿sí? Que es un mecanismo mental, porque tienen una imagen, ¿sí? Que no quieren tener, es como una forma de evitar algo muy profundo que viene, y siempre es una imagen catastrófica. Pero si no tienen miedo a eso, igual tienen miedo a otra cosa, transpolan el miedo a algo. Y sí, siempre hay temas con incertidumbre, puede ser un tema de enfermedad, puede ser un tema de dinero, puede ser un tema de quedarse solos, siempre había algo en el fondo. Por ejemplo, él había investigado que la gente que se preocupaba por temas de dinero, en el fondo tenían una imagen lejana, porque la preocupación va para adelante, de ellos solos en la ruina, ¿sí? En situaciones así como de mucha precariedad. Eso sería lo que ellos se preocupaban, entonces como esa imagen les dolía mucho, tenían preocupación, tú pensaban. Pero bueno, siempre cuando hay una preocupación, estás huyendo de una emoción que es el miedo, básicamente. ¿Y qué pasa con el, bueno, hablando de emociones también, el fanático, la persona que es fanática, bueno, en este caso estamos hablando de política, fanático por un partido político, pero el que es fanático de un partido político, no compartiría fanatismo, también es fanático, no sé, de un equipo fanático. Sí, a mí el fanatismo tiene que ver con un estilo de personalidad, la mayoría tiene que ver con trastornos de personalidad, trastorno es una forma rígida de ver el mundo, y que como no tienen flexibilidad psicológica, nunca van a poder buscar una síntesis, o sea, entre dos extremos, y siempre la idea es unilateral, y van, y van, y van, y no importa el argumento, ¿sí? No importa el argumento, no importa que vos le pongas evidencia ni científica, ni hechos, siempre van por la idea. ¿Por qué? Porque los que lo mueven es la emoción, básicamente. Y se juntan con otro fanático para tener pertenencia. Dios los cría, el viento los amontona. Sí, ahí lo podemos también citar a Foucault, que él hablaba de los pájaros pintados, que entre los extremos se van excluyendo, y los que tienen la misma pertenencia es como que hacen su grupito. Sí, se hacen por variables parecidas. Se juntan. Y siempre tenés a alguien. Sí, siempre tenés a alguien que está en la otra vereda. Y esto que decíamos de, digamos, de justificar lo injustificable, que uno puede ir buscando argumentos para justificar la cosa. No, pero mirá, esto es blanco. A ver, y te estoy dando las pruebas de que es blanco. Pero se las arreglan para decir, no, no, pero pará, fíjate que si lo ves desde este punto de vista, seguramente... Es cremita. Sí, o directamente negro. Sí, a ver... ¿Cómo funciona la mente? Hay rigidez psicológica. Va a ser que tu forma de ver el mundo contraste con lo que está pasando, aunque haya otra realidad. Un ejemplo que también se investigó mucho fue con los depresivos, es lo que llamaban sesgos cognitivos. El tipo que está deprimido siente que está solo. Sí, que es el único tipo en el mundo que está solo. Va al bar, sí, que es un bar acá en el centro. Entonces se sienta, hay diez mesas, hay dos en pareja y hay ocho solos, y el tipo solo va a llegar, las dos que están en pareja, para llegar a la conclusión de que está solo. Esto lo borra automáticamente. Santiago, estamos hablando todo de personalidades complicadas, del fanatismo, pero ¿cómo hacemos para aquellos que, bueno, queremos ir cambiando, que queremos vivir la vida feliz, plena, y no sé si es resignarse, pero es ser feliz con lo poquito o mucho que uno tiene? Eso sería como... Se trabaja. ...ideal. Sí, se trabaja desde que nacemos hasta el último momento en el que nos respiramos. Pero lo que pasa es que también hay como una educación, si querés, como inteligencia emocional, que, bueno, que no lo hacemos. Yo no recibí inteligencia emocional cuando era chiquitito. Uno fue como gestionándose a lo largo de los años. Para uno tener como más desarrollo emocional, habría que tratar de ser como un continuo en el tiempo, y las personas que somos más grandes también se puede cambiar, porque también el cerebro tiene neuroplasticidad, vos podés aprender a hacer cosas. Pero volviendo al tema de preocuparse, uno tiene que aprender a reentrenar la atención psíquica para aprender a que preocuparse no te lleva a ningún lado y tratar de conectarte con lo que estás pasando en el presente. Eso es muy claro, pero difícil. Eso es claro y difícil. Tiene que ver con lo que se llama metacognición. Metacognición, si quieren, todas las que son las teorías, mindfulness y todo lo que anda dando vuelta, flow, mindfulness, psicología positiva, bueno, hay mucho de lo que tiene que ver con inteligencia emocional, plantea lo mismo, es como vos le podés enseñar a tu cerebro que no trabaje de más, porque estamos acostumbrados a que nuestro cerebro piense mucho y piense de más, y pensar mucho no te aporta nada. No resuelve la situación. No, vamos de vuelta con el tema de las elecciones. Si vos tenés incertidumbre, a ver qué pasa, quién no va a ganar, tú, 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 vos estás preocupándote con algo que vos no podés hacer nada. Lo único que vos podés hacer es hacer una acción, que sería votar, es la única acción que depende de vos para cambiar algo. Maquinarse, ¿sí? No te estaría colaborando. Lo que nosotros pensamos, justamente atento a esto que vos mencionás, ¿cuánto tiene que ver con lo real? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. ¿Nuestra mente nos miente mucho? La mente miente todo el tiempo. A ver cómo es eso. La mente miente. Hay otra teoría que se llama, que el cerebro tiene una parte que se llama sistema psicoinmunoprotector. Es como nuestra mente nos va a dar un argumento para protegernos. Estaba, no me acuerdo cómo se llamaba, Peter, Peter Beat, me parece que se llamaba, que era el ex baterista de los Beatles antes de que haya hecho la explosión, ¿sí? Se fue de la banda antes que fueran famosos. A los años lo entrevistaron y él dijo que la mejor decisión que tomó en su vida fue haberse ido de los Beatles antes de que tuvieran fama mundial. No lo hubiera resistido. El tema es, ¿Era cierto lo que decía o es una construcción de su mente para sobrevivir al impacto de haberse ido del tren antes de llegar a la fama? Bueno, ahí tenés un ejemplo como los autores de esta teoría dicen que ahí a esta persona le sirvió para protegerse del derrumbe psicológico. En esa parte, el sistema del cerebro puede ser saludable, porque para mí también es cierto que lo protegió, que fue como una intervención positiva. ¿Se ha hecho algo mal? Seguramente. Hay que ver qué es importante para este señor. Ahí pudo haber servido, pero en otros momentos ese mismo mecanismo no sirve, porque si vos no tomás contacto con lo que está pasando en la realidad, no te va a hacer que vos puedas tomar una conducta puntual para poder resolverlo. Es muy interesante. Es muy interesante. Muy interesante. ¿Sabés qué me quedé pensando? Que, viste, hablando de famosos, Susana Jiménez siempre dice no me cuenten nada de lo que dicen de mí, no me quiero enterar, no quiero saber, no me quiero contaminar. ¿Está bueno eso o es negar la realidad o es la protección que ella usa? Depende del contexto, es la pregunta de siempre. Uno tiene que ver si lo que hace Susana es un mecanismo de evitación, o es una habilidad que ella fue desarrollando en el tiempo para no sufrir. Que para mí siempre uno tiene que aprender a enfrentar situaciones porque siempre te van a criticar, siempre va a haber un comentario. Vos no podés estar todo el tiempo evitando que la gente hable mal de vos o piense negativo, etc. Vos a veces podés evitarlo y a veces tenés que aprender a tener feedback negativo y ver cómo vos podés adentro tuyo o aguantártelo. Eso genera como mucha más flexibilidad psicológica y hace que la gente sea como más fuerte. Interesante. Y acá nos tenemos que hacer fuerte. Sí, claro. Nos tiran rosas y nos tiran palos. Es palo y zanahoria la vida. Palo y zanahoria. Palo y zanahoria. Son las dos partes de la vida. Ya para cerrar, porque estamos pasados a parte de los pacientes que te están esperando, Santiago. Los pensamientos a veces entran a nuestra mente y un pensamiento encadena al otro y tal persona, yo me peleé con aquella persona y cuando me vuelva a encontrar seguro que le voy a decir tal cosa y esa persona me va a contestar tal otra y yo entonces un pensamiento va encadenando y va creando una realidad. Y cuando te encontrar no te dice nada. No pasó nada. ¿Cómo hacemos para que los pensamientos no nos invadan? Que en definitiva los pensamientos los reconozcamos como pensamientos pero que en realidad no son parte de la realidad. Los pensamientos no son un hecho, es un evento mental. Los pensamientos no son sabios, no son inteligentes. Muchas veces lo que uno tiene que aprender es cuando tu mente... A ver, nunca vamos a poder no tener pensamientos. Lo que uno tiene que aprender es que cuando vos estás ahí en una situación cuando tu mente te tira un pensamiento si ese pensamiento es útil o no es útil. Ese es el gran desafío es discernir si preocuparme es útil o no es útil. Si vos te das cuenta de que no es útil tenés que hacer algo para cortarlo y focalizar tu atención en la vida. Es otra cosa. Y lo más fácil para detectar que un pensamiento no es útil es cuando es viejo que hace muchos años que yo lo tengo y cuando te provoca emoción negativa elevada. Ahí tu mente te está jugando una mala pasada que vos te enganchaste hace muchos años con un pensamiento nadie me quiere soy mala nadie me sale de bien. Son dos pensamientos calientes y viejos. ¿Y se pueden cortar? Se puede aprender a no hacerle caso. Esa sería la intervención. Interesante. Aunque se quede dos programas más. Seguimos escuchando hay otros pacientes que también como nosotros lo necesitan. Lo están esperando. Gracias Santiago. De nada. Un placer. No, por favor. No nos vas a cobrar esta consulta. No, no, no. Por favor, por favor. No, no, no. No, no. Gracias Santiago. Licenciado Santiago Pistone charlando con nosotros es interesante saber cómo funciona nuestro pensamiento para nuestra mente para poder dominarla y que ella no nos domine a nosotros. Exactamente.